Eh, me gustaría preguntarte cómo es el ambiente. Hace rato dijiste que son un poquito competitivos, pero en general se llevan bien, a veces son medio tóxicos. ¿Cómo lo describirías tú un poco? Pues es que yo creo que tenemos el ambiente del área de la salud. Me agragan, eso ya lo digo todo. O sea, es que en verdad, o sea, siento que yo desde que iba en la prepa yo lo sentía, o sea, el ambiente. Como que la gente es competitiva, quiere que yo quiero tener más, que ella quiere tener más. Y yo en verdad digo, muchas veces la calificación ni siquiera te va a posicionar en trabajos porque estamos en México y lamentablemente es más por palancas. Sí. Y por conectes. Entonces, este, yo siento que es más porque no han, no se han sentado los pies en la realidad. O sea, como que mucha gente es como solo la escuela y me resuelve todo papá y mamá y hasta ahí, ¿sabes? Ok. Entonces siento que también, o sea, no han pisado como un poquito la realidad de qué es lo que pasa. Ajá, en un trabajo así. Ajá, en un trabajo y así. Sí, hay un rezago si no conoces un poquito de la vida laboral. Mientras estudias, siento yo. Sí, la vida laboral y en sí la vida, ¿no? O sea, porque. Dancita. Sí, así, te digo, tienes que tener como, pues sí, esa forma de expresarte para que te lleguen oportunidades. Entonces, siento que son en ese aspecto muy competitivos, pero también encuentras gente muy, o sea, que sientes que es, o sea, tu apoyo, o sea, de que estás hombro a hombro, ¿no? ¿Sabes? Así de que. Vamos a sacar la materia juntos. Sí, entonces, sí tiene las cosas malas como todo, o sea, te digo, somos áreas de la salud, o sea, los de medicina los funaron. Ahora, ¿ahora qué hiciste medicina? O bueno, no has visto que hace creo que poquito los funaron de que eran egoístas, antipáticos, así de, ajá. Ok. Entonces, yo siento, o sea. ¿Y sí? Tú, tú. O sea, porque yo conozco a la gente de medicina, pero la de CU, no de Cotitla. O sea, somos de química, pero te digo, el área de la salud, yo siento que sí tienen uno que otro, uno que otro sí tienes como de. Sí, como que dices, prefiero no relacionarme con esta persona. Sí, prefiero, o hay personas que solamente siempre te están hablando por tareas, por tareas, por tareas, o sea, lo único que, o sea, tú eres como, o sea, si quieres ya te hago la carrera, ¿no? O sea, si hay un punto entre, te paso una, pero no todas, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, o te explico, ¿no? O sea, no hay problema de que te explique, que te pase esto, porque somos, pues yo siento, ¿no? Todos somos un equipo y vamos a necesitar todos de todos. Sí, claro. Pero si buscas que todo el tiempo alguien te resuelva las cosas, pues así va a ser en la vida, ¿no? O sea, no todo el tiempo alguien va a hacer las cosas por ti. Sí. Y hay veces que dices, ya, no, o sea, si eres mi compadre, te quiero y todo, pero no te voy a estar haciendo todo. No manches. Sí, y también es que tienes que aprender a trabajar aquí en esta carrera en equipo. Mucho. Mucho. Sí, mucho. ¿Más de lo que te gustaría? ¿O tú sí disfrutas del trabajo en equipo? Pues es que hay de todo, ¿sabes? O sea, hay veces que hay gente que quiere que hagas todo, todo por él. O sea, que dices, no, o sea, quiere que pongas su nombre, pero tú tienes que hacer todo. Entonces está ahí como que hay parásitos, o sea, que sí. Ok. Sí, es como, o sea, es un trabajo en equipo y está bien que a veces uno no, tal vez, no participe tanto porque tienes algún, una cosilla, ¿no? Ahí en tu vida personal. Se vale una vez, ¿no? O se vale pero mientras lo hables, ¿no? No, así que digas, este, no, pues yo sí ayudé cuando realmente no aportaste nada, ¿no? Cuando podías hacerlo. Es que te digo, yo casi siempre en mis equipos, yo trato de ser muy, con mi otra amiga, porque siempre estoy con una amiga, tratamos de hacer, de dar a todo lo mismo, o sea, proporcional. Sí, sí, sí. Y yo he escuchado a otros equipos que hay gente que le dejan más o que se aprovechan de una persona o que, así, ¿no? O sea, o hay personas que, verdad, nada más están esperando a que termine el otro reporte para poner su nombre. Eso sí está mal. Entonces, por ejemplo, yo también, también tienes que saber cuánto es la amistad y el trabajo en equipo, o sea, como que tienes que saber dividirlo. Porque te puedes llevar muy bien con esa persona. Sí. Pero en trabajos de equipo, tal vez esa persona dice, ah, no es mi compadre, ¿no? O sea, y... Sí, él me va a hacer la chamba. Sí, entonces sí tienes que saber poner límites, así como de, oye, yo tenía un amigo, no voy a decir nombre, o sea, pero, o sea, literalmente era como, ya estamos a un nivel de carrera que dices, ya, o sea, ya sabes cómo se trabaja. Sí. Y esta persona dejaba así todo sin formato, dejaba todo, y yo, o sea, tenía que, aparte de mis cosas, yo tenía que estarle dedicando más y más tiempo. A corregir esos errores. Sí, todos esos errores. Que sabía que eran errores. Luego hasta ponía una carita feliz y yo... Y yo... Descarado, el güey. Sí, o sea, y a mí lo que... es que yo, o sea, yo soy muy tolerante. Ok. Pero ya llegó un momento en que ya, o sea, yo le decía, hablaba, hablaba de la mejor forma, y él no, en verdad no, no me entendía, o sea, ya, y entonces fue como un momento en donde ya tuvimos que... Sí te quiero como amigo, pero con trabajos es mejor... ¿Dónde está, ve, está, ve. Sí. O sea, y sí sigue siendo tu amigo. Sigue siendo mi amigo, pero en equipos, pues ya, ahorita tengo... Hasta para allá. Sí, hasta para allá, o sea, nada más creo que tenemos un equipo ahorita. Digo, está bien saber que hay límites y que no todos tus amigos pueden ser parte de tu equipo de trabajo. Ajá. Pero, bueno, yo si fuera mi amigo, sí trataría de ponerle un poquito más de empeño, ¿no? O sea, no sería ese amigo que se lo toma como un fuego, ¿sabes? O sea, si dices, no, o sea, si somos amigos, pero no mames, estamos buscando una calificación, ¿no? O sea... Sí, un bien común. Exactamente, ¿no? Como para solo estar jugando, pues se me hace incluso un poquito injusto. Sí, o sea, y él, este, también se hace mucho tiempo a su casa y yo lo entiendo, ¿no? Porque yo también me hago mucho tiempo a mi casa. Sí. Pero, o sea, es como de, yo le decía, no, o sea, yo llego y me hago de comer, tengo que limpiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Y tú, o sea, tu mamá lo tiene ya todo resuelto. Sí, sí. O sea, yo entiendo, ¿no? O sea, soy comprensiva, pero pues también yo estoy teniendo mis horarios. Sí, que no es su culpa que tenga como a su madre de apoyo, ¿no? Ajá, sí, no es su culpa. O sea, no, y no está mal, pero está mal que no haga las cosas como si realmente no tuviera el tiempo de hacerlas bien, ¿no? Ajá, o sea, sí, a eso me refiero, ¿no? O sea, como que se excusa y se excusa y se excusa. Pero realmente no tienes un sufrir así tan que digas, no mames, ¿no? Ajá, así como de, oye, tranquilo, ¿no? O sea, yo también soy humano, o sea, me canso. Sí, sí, sí. O sea, sí se vuelve ser empático el hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, te digo, entonces también tienes... Entonces nunca sean ese amigo, hijos de su puta madre, por favor, gracias. Bueno, yo digo, ¿no? Sí.